Y son 90 los beneficiarios del municipio de San Vicente del Caguán que fueron seleccionados en la convocatoria que hizo el Ministerio de Agricultura y que cada uno recibirá un subsidio de 125 salarios mínimos para la compra de predio y la implementación de un proyecto productivo. La subdirectora de la Unidad de Acceso a Tierras visitó la ciudad de Florencia con el objetivo de socializar con la Unidad de Restitución de Tierras, el IGAC, la Procuraduría Agraria, la Unidad para las Víctimas y la Administración Departamental la segunda fase del subsidio que se le entregará a 90 beneficiarios del Sistema Integral de la Reforma Agraria, focalizadas en 26 veredas del municipio de San Vicente del Caguán. El asunto que tratamos fundamentalmente es cómo avanzar a la segunda fase este año del subsidio integral de reforma agraria que inició en San Vicente del Caguán en 26 veredas y tenemos 90 adjudicatarios del subsidio equivalente a 125 salarios mínimos legales mensuales vigentes del 2016. Este subsidio se empleará en tres cosas, en la compra de predios, en el desarrollo de un proyecto productivo y en el costeo de los gastos notariales, la escritura y los gastos de notaría. El año pasado hicimos la convocatoria a través de un proceso de libre concurrencia en donde se presentaron en las 26 veredas de San Vicente del Caguán que fueron focalizadas por el Ministerio de Agricultura y por la Unidad de Planificación UPRA. La Agencia Nacional de Tierras hizo la convocatoria y tenemos hoy 90 adjudicatarios que en este año van a comprar su predio y a implementar su proyecto productivo. Por su parte, la Secretaria de Agricultura manifestó que a la convocatoria hecha por el Ministerio de Agricultura se presentaron 200 familias, de las cuales salieron seleccionadas 90, quienes recibieron 125 salarios mínimos mensuales vigentes distribuidos en 93 salarios para la adquisición del predio y los restantes 32 salarios para establecer un proyecto productivo en el mismo. Bueno, este proceso que inició el año anterior, este subsidio integral de tierras, se presentaron 200 postulados, de los cuales 90 salieron beneficiarios, 29 víctimas, 61 campesinos, de los cuales 46 son madres vulnerables o madres cabezas de hogar. Entonces, en este orden, pues es muy satisfactorio también para el departamento contarles de que 90 familias que no tenían predios, que no tenían tierra donde trabajar, pues a partir de ese proceso que venimos adelantando con la Agencia Nacional de Tierras, ya en este año adquieren sus predios. Ahora estamos, la reunión está pues para socializarnos los términos de referencia y el plan de acción para adquirir los predios en el departamento del Caquetá o en cualquier lugar del país, como está establecido en la norma. Las 90 familias seleccionadas que cumplieron los requisitos contemplados en el Acuerdo 5 de la Agencia Nacional de Tierras fue el ser campesinos dedicados a las actividades agropecuarias, residentes en las zonas focalizadas, estar en un grado de vulnerabilidad, el cual fue verificado a través del CISBEN, no haber sido beneficiados de programas de subsidios por parte del Gobierno Nacional. Igualmente, se tuvieron en cuenta criterios como ser víctimas o desmovilizados, madres o padres cabeza de hogar y tener a cargo personas en condición de discapacidad.